Son más de 30 semáforos instalados en la avenida Circunvalación en la ciudad de Puebla, los que a decir de los vecinos de la colonia San Manuel afectan la circulación. Aseguran que durante las horas pico se registra caos vehicular. De allá para acá te paras dando la vuelta de una avenida importante y se arma el tráfico y eso que todavía no está en las escuelas, entonces sí deben de quitarlos para mi parecer. En las horas pico, en las noches y en las mañanas son las horas que se generan los tráficos. Por lo mismo que no están sincronizados, de este llega la fila hasta por acá y pues ya se imaginará de la otra para allá porque no están sincronizados. Ahora sí que pasamos y otro semáforo, otro semáforo, entonces ahí pues pierdas mucho tiempo. Muy seguidos porque la verdad antes nada más teníamos el semáforo por acá y teníamos hasta la 18. Y entonces ahorita están muy consecutivos y entonces la verdad pues sí, para mí no se me hace como que muy justo. Tras las denuncias de los ciudadanos, autoridades municipales pretenden reubicar los semáforos en la periferia de la ciudad. Se estima que son alrededor de 36 dispositivos ubicados a lo largo de la avenida Circunvalación. Estos semáforos tienen que ser reubicados en otro punto de la ciudad, son inútiles. Eso lo supimos desde un principio en que se instalaron. Sin embargo, no lo hemos podido hacer porque dentro del proceso del término de obra, como fue una obra que dejaron en tránsito de la pasada administración, se han retrasado en poder entregarla al gobierno de la ciudad. Las zonas donde serán reubicados serán determinadas a partir de un análisis que ya realiza la Contraloría Municipal y la Dirección de Vía Pública. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti13, Montserrat Navedo.